Ningún niño puede llegar al éxito sin tener un 100% del apoyo de su familia. Esta historia ocurre en 1984 en el Reino Unido, año en que estalló la huelga de los mineros. Conocemos a Billy Elliot, un niño que vive con su abuela que está un poco senil. Soy Billy. Su padre y su hermano, quienes son muy machos y por ende son mineros. Y si se lo preguntaban, la madre de Billy está muerta. Todo iba normal en la vida de Billy. Él practicaba box por decisión de su padre, pero no era tan bueno. Hasta que en ese mismo lugar ve a unas niñas practicar ballet. Por lo que otra niña llamada Debbie, que también es hija de la maestra, lo invita a practicar un poco. Y notamos que Billy tiene un talento nato. También visita la tumba de su madre. Y notamos que Debbie y Billy se llevan bastante bien. Billy decide continuar practicando ballet, escondiéndose de su clase de box y mintiéndole a su padre. Es que me siento como marica. Porque recordemos que es muy macho y no permitiría que su hijo bailara. También tiene un amigo llamado Michael, que lo apoya en su decisión de bailar ballet. ¿Y no vas a pedir tutu? ¿Cómo me vería, tonto? Pues creo que muy bien. Billy se roba un libro de ballet. Y usando este para ensayar en casa al mismo tiempo que tiene sus clases. Notamos como cada vez mejora más y más. Y lo mucho que le apasiona practicarlo. También notamos como su padre, su hermano y los demás mineros en huelga se molestan con los trabajadores que no lo están. Llamándolos rompehuelgas. ¿Vas a comer bien, rompehuelgas? Los rompehuelgas comen bien, eh. Eras mi mejor amigo. Billy seguía practicando hasta que su padre se entera de que ya no va al box. Las clases de boxeo. No te he visto ni a ti ni a Billy hace meses. Y cuando lo descubre en sus clases de ballet, le prohíbe seguir practicándolo. Los muchachos practican fútbol o... ...boxeo. Pero... ...un muchacho en ballet. Y de paso se enoja con la abuela. Decían que yo podía ser bailarina profesional si hubiera estudiado. ¿Quieres cerrar la boca? Después, Billy visita a su maestra. Habla con Debbie, quien le cuenta de la situación del matrimonio de sus padres. Él lo hizo con una del trabajo, pero creen que yo no lo sé. Oye, ¿y tu mamá tiene relaciones? No, está insatisfecha. Por eso enseña a ballet. Y donde tienen sus primeros destellos de cosas adolescentes. La maestra quiere darle clases particulares a Billy, para que pueda hacer una prueba para ingresar a la Escuela Real de Ballet. Bueno, bueno, no pierda la chaveta. ¿Cómo dice la chaviza? Aparentemente, porque notó su talento y quiere apoyarlo. Maestra, no le gusto, ¿verdad? Después visita a Michael, quien se viste con los vestidos de su hermana. Y nos percatamos que éste comienza a explorar su sexualidad. No deberías hacerlo. ¿Por qué? ¿Te soñaría? Las clases de Billy continúan hasta que un día su familia se pelea por la huelga. Ya que su hermano mayor quiere usar métodos más violentos. ¿Y tú? ¿Qué rayos haces ahí? Motivo por el que, en la siguiente práctica, se desquita con su maestra. No se desquiten conmigo si fracasó en su vida. Pero cuando se calman, se vuelven aún más cercanos. Él promete casarse y se va con otra, por supuesto. ¿Se queda como cisne para siempre? Ella muere. Tiene alucinaciones de su madre. Ya te dije que no se bebe de la botella. Sí, mamá. Y Billy seguía dando todo en sus prácticas hasta que Debbie le comienza a tirar los perros. ¿Crees que podríamos ser novios? Si quieres, te enseño mi sexo. No. Así está bien. Adolescentes. Al mismo tiempo que la huelga seguía, los policías capturan a su hermano mayor. Justamente el día de la prueba. Maestra, tengo un problema con la prueba. Oh, esta está loca. Por lo que, no va. La maestra lo visita en su casa. ¿Le puedo ayudar? Sí, buscaba, no sé. Donde su hermano se molesta porque lo alejarán de ellos. Y cuando su hermano lo obliga a mostrar su talento. Oye, tú no sabes nada de mí, muchachito prejuicioso y pan parrón. Billy se queda congelado. Llega la Navidad, donde su padre está muy enojado y triste. Probablemente por la muerte de su esposa. Cállate, Billy. Ella está muerta. Tienen la cena de Navidad más deprimente de todas las cenas de Navidad. Y por la noche, Billy y Michael se toman un caguamón. ¡Es un pecado! Y Michael le demuestra su cariño a Billy. ¿Eres marica? ¿Qué te hizo pensar eso? Michael, al parecer, aún está descubriendo su sexualidad. Después, Billy le enseña un poco de ballet. Pero por ahí, se encontraba su padre y sus amigos bebiendo. Y cuando entra al gimnasio, Billy al ver a su padre. Finalmente se desenvuelve y le muestra todo su talento. Su padre sale huyendo. Pero fue para buscar a la maestra de Billy. Porque quedó convencido de que su hijo es muy bueno para el ballet. Y él ahora, intentará apoyarlo con los gastos del viaje y hospedaje hacia la academia. Para que pueda hacer sus pruebas. Por lo que deja de lado su orgullo. Abandona la huelga. Y vuelve al trabajo. ¿Dónde quedó el orgullo? Convirtiéndose en un rompehuelgas. ¿Te convertiste en aquello que juraste destruir? Su hijo mayor lo ve y se molesta bastante. Pero el padre al fin comprendió la situación. Y hará todo lo posible para apoyar a su hijo. Lo hago por Billy. Papá. Puede ser un genio y nunca lo sabremos. No puede eso. Tiene apenas 11 años, por Dios. Es un niño. El antiguo entrenador de boxeo también lo ayuda. Y su padre, al ver que no completaban. Decide empeñar las joyas de su difunta esposa. Un apoyo para los mineros, señores. Logra conseguir el dinero y comienzan su viaje. ¿Es absolutamente necesario eso? Camine normal, por favor. Llegan a la academia. Donde Billy se pone nervioso. Por los niños que llevan años intentando entrar a la academia. Cambie de opinión. Vuelve ahí, no seas tonto. Y cuatro. Y finalmente Billy hace su prueba. Donde demuestra todo su talento. Pero cree que no lo hizo bien. Todo fue una pérdida de tiempo. Por lo que cuando un niño intenta consolarlo. Este lo golpea. Ya me hartaste. Maldito desviado. ¿Qué está sucediendo aquí? Hacen una entrevista. Y el golpe afectará la decisión final de los jueces. También hablan con su padre. Quienes preguntan si este apoya a Billy. Sí. Sí, claro. Y por último le preguntan a Billy. ¿Qué siente al bailar? Siento que... Billy recibirá una carta con la decisión final de si será aceptado o no. No te preocupes viejo. Cruzaremos los dedos. Por lo que pasa el tiempo y finalmente llega la carta. Billy la lee y la decisión final fue... Te ha callado todo el tiempo. Entré. Fue que Billy entró a la academia. Su padre se siente muy feliz. Pero sus amigos no tanto. Pues se rindieron en la huelga. Billy y su padre tienen un último momento juntos. Antes de que se vaya a la academia. Se despide de su maestra. Mucha suerte Billy. De su abuela. De esta niña desconocida. Adiós Billy. Adiós. Y no podía faltar su buen amigo Michael. Cuídate. Y finalmente se va. Pasaron unos años. Y Billy tendrá su primera presentación. A la que va su familia. Michael encontró un chico con el que ahora es feliz. Maricas. Y gracias al apoyo de su familia. Su maestra. Y todos sus amigos. Y que siguió adelante. A pesar de cualquier estereotipo. Finalmente podrá cumplir sus sueños. Y hacer. Lo que más le apasiona. Y con esto me despido. Espero que disfrutaran al máximo del video. No olviden dejar su like. Y suscribirse. Cuídense mucho. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Fijo. Chau. Chau.